muy buena gente que tal estáis seguimos jugando al del verse con el machete divino de las mejores armas de la beta así llevamos para allá la verdad que esta arma es una pasada he ganado un montón de victorias con esta arma vamos a echar por aquí a ver que tenemos donde está la gente donde está la gente a ver por aquí arriba la cabra sabe el camino hacia la victoria ahí voy con mi mascota la mascota del inframundo ahí lo tengo si es que la cabra la cabra sabe dónde está la víctima tío es la estrategia claro no serás tú el tío más listo del del verse verdad amigo no la verdad que muy listo no es este hombre ese no es el punto fuerte de esta persona sigamos a ver qué más encontramos ahí nos ponemos con 2000 de vida y aquí tengo la habilidad para pegar al suelo a los enemigos que esta habilidad es una maravilla es una locura porque lo combinamos con el ataque especial y hacemos un montonazo de daño ahí aparece el jackal lo tenemos por la parte de arriba nos quedan 10 a ver si encontramos alguna víctima ahí tenemos uno qué pasó amigo uy casi casi cuidado con eso perfecto le cogemos a la que fallo perfecto contraataque le quitamos un montón ataque fuerte ahí lo llevas y rematamos joder la vida que quitamos increíble increíble pedazo de daño nos ponemos ya con 6000 no veo a nadie por aquí qué pasó chupacabra hemos fallado la habilidad la marca de la muerte venga 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 vale nice 7000 a ver si puedo pillar la la marquita a ver si lleva tiempo aquí la tengo vamos sube por aquí rápido y aquí la tengo perfecto dios 8400 el muchacho va usted muy rápido a ver que me quito el arma vale contraataque nice jueves es que hacemos un daño me cago en a ver que no quiero hacer lío a ver tú ven aquí y por arriba vale cuidado con esto vamos a salir rápido de aquí ya lo pillaré luego aquí lo tengo corre 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 me ha bajado un montón la vida vale mucho cuidado que este hombre controla vale me cago en el gusano tío no te creo no te creo maldito gusano de los cojones tengo que pillarle un contraataque si no me va a joder vivo vale menos mal que este hombre bastante tonto porque si llega a ser alguien más listo me revienta maldito gusano casi me jode en la partida tío aroma por saco 10.000 de daño vale me lleno una segunda habilidad y me faltan dos vamos a ver donde los tenemos vamos a ir por aquí vale pues aquí están peleando vamos a esperar que terminen su combate para jugar más limpio ok tiene pinta que va a ganar este hombre exactamente vamos a darle let's go a mierda tío contraataque nice pegamos ahí al piso perfecto habilidad nice ataque fuerte ahí lo tenemos y super easy tío menuda paliza se ha comido este hombre si es que esta arma sabiendo de usar es que está muy rota aquí es un arma muy buena porque pegas a los enemigos al piso y luego les hace la habilidad normal y es que lo revienta tío y aparte engaña super bien tío con el movimiento el movimiento fuerte es una maravilla espero que os haya gustado gente un saludo y hasta la próxima you died so easily y y Gracias por ver el video.